Era horrible, güey. También, por ejemplo, cuando estabas chico, tenías hermanos y te peleabas con tus hermanos. Todo el mundo nos peleamos con nuestros hermanos. Pasaba mi hermano y me decía, ¡estúpido! Y yo le decía, ¡estúpido! Mi mamá lo arreglaba en chica. ¡No se digan, estúpidos pendejos! Es que era bien de charachera. Mi mamá era bien de charachera. Teníamos dos perros. Se peleaban los perros y le decía, ¡oh, no, pinches perros! Parecen niños. Era así, era así.